Vamos a hablar de la adicción y la dependencia. Después de haber reconocido el vacío interior, María comenzó a cuestionar por qué seguían una relación que claramente no la hacía feliz. La respuesta fue dolorosa pero reveladora. Había desarrollado una adicción emocional hacia Andrés. Este tipo de adicción es común cuando alguien como María ha basado su felicidad y bienestar en la presencia y aprobación de otra persona. Mira, una forma de entender la adicción emocional es preguntarte ¿Si hubieras sabido desde el principio cómo se desarrollaría mi relación, ¿la habría iniciado? La mayoría de las personas responderían que no. Sin embargo, la realidad es que en ese momento no existía otra opción porque la decisión de crear una relación estaba influenciada por la necesidad de llenar un vacío emocional. Y ese vacío puede tomar diversas formas. Tal vez quieres huir de la soledad, del aburrimiento o necesitas un apoyo material o económico para lograr tus objetivos. Como decía mi abuela, al buen hambre no hay pan duro. Es decir, una vez que reconoces el vacío, ya no hay libertad de elección. En realidad, no existe otra opción que la decisión tomada porque, si existiera, seguramente habrías elegido otro camino. Como diría Byron Katie en su libro Amar lo que es, ¿es verdad que no deberías haber tomado esa decisión? No, no es verdad porque la tomaste. La única verdad es que elegiste iniciar esa relación. Esta reflexión es fundamental para entender que una vez que se reconoce el vacío emocional, la libertad de elección se ve afectada por la dependencia que se ha creado. Vamos a hablar del reconocimiento de la adicción emocional. Para poder avanzar es crucial que identifiques los comportamientos y sentimientos que indican una dependencia emocional. María por ejemplo comenzó a notar que su bienestar emocional dependía en gran medida de la presencia y aprobación de Andrés. Sentía ansiedad cuando él no estaba cerca y se obsesionaba con su comportamiento, temiendo que algo pudiera separarlos. Cuando, por ejemplo, Andrés no respondía un mensaje, María entraba en desesperación. Aquí tienes unos ejemplos de autoevaluación para que practiques. Pregúntate ¿Siento ansiedad o angustia cuando no estoy con mi pareja? ¿Necesito la aprobación constante de mi pareja para sentirme bien conmigo mismo? Y ahora vamos a profundizar en el impacto de la libertad de elección. La dependencia emocional de María limitaba su capacidad de tomar decisiones libres y conscientes. Ella comenzó a darse cuenta de que, en lugar de actuar de acuerdo con sus propios deseos y necesidades, a menudo tomaba decisiones para complacer a Andrés o para evitar su desaprobación. Esta falta de libertad la mantenía atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento, donde el miedo a perder a Andrés superaba su propio bienestar. Y aquí tienes unos ejemplos de análisis. Pregúntate ¿He tomado decisiones que no me benefician solo para complacer a mi pareja? ¿Evito ciertas actividades o personas porque temo la ración de mi pareja? Clave 2 Recuperar la libertad para elegir Porcore el objetivo del undermín a la atención de la atención decks Freddy Leוח y el сюда P Eranoso